En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales. Le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que aprovechamos, ya les digo, desde hace seis meses de cuarentena. Hoy, según mis cálculos, estamos en el día 193 de la cuarentena, a punto de llegar a los 200. Habíamos empezado unos días antes, en el mes de marzo, así que, bueno, sí, sí, más de seis meses ya, de esta manera. Lo primero que suelo decirles cuando arrancamos el programa es la temperatura, 17 grados 6. Les cuento que el cielo hoy no está tan celeste como ayer, hay una nebulosa, algo gris, igualmente, para el servicio meteorológico está despejado. Quizás esto sucede aquí, la humedad es de 72%, y ayer tuvimos un día que por la tarde se puso algo más caluroso. Bueno, hoy todavía más, 27 de máxima. Para mañana habrá una ostensible caída de la temperatura, la máxima será ya de 18 grados, todo el día se pronostican lluvias y tormentas. El día viernes mejorará, 8 de mínima, 15 de máxima. Sábado y domingo, buen tiempo. Pero hoy, atención, la máxima, 27 grados. Bueno, tapas de diarios, tratamos de arrancar con eso. Por un lado el tema de la corte, evidentemente es el tema más importante del día. Los diarios económicos van por otros lados, por el lado de los dólares, que se ahora, se ha prohibido que compren a aquellos beneficiarios de planes ATP de modo indirecto. Es decir, la gente que cobra un sueldo porque el Estado le ha puesto plata a su empresa, no va a poder comprar dólares. Esto es seguir achicando el universo para evitar la salida de dólares, que no obstante continúa. No solo por las compras, sino porque se están liquidando operaciones de comercio. Otros diarios dicen, puntualmente, Ámbito Financiero y el diario Buenos Aires Económico, Bye Negocios, bueno, dicen que se está trabajando con el Consejo Agroindustrial Argentino para dotar de oferta al mercado con los dólares que los productores tienen guardados en los hilos bolsas. Entonces, no se liquidan granos y, por lo tanto, no se liquidan divisas. Bueno, así está dada la cosa en este segundo tema. De estas cosas yo creo que hay que organizar un pequeño comentario como para ordenarlo. Bueno, empecemos con el tema de la Corte, poniendo en blanco sobre negro, o en negro sobre blanco, como quieran decir ustedes, esto que ayer por la mañana nos decía el doctor Alejandro Gil Domínguez, que lo que la Corte iba a hacer en todo caso era ver si el procedimiento del persaltum era utilizable, en este caso, de los tres jueces que habían sido devueltos a sus juzgados originales. Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Y de eso se trató. Vinieron cuatro jueces a sus despachos. La doctora Highton de Nolasco estaba en su casa. Y entre los cinco sacaron un fallo unánime. Con una disidencia parcial, en todo caso ampliatoria, de parte del presidente de la Corte, que dijo que este tema era de gran gravedad institucional. Cinco a cero, está claro, es inapelable. ¿Ahora qué? ¿Esto es ganar el partido? ¿Esto es perder el partido? Se lo digo sobre todo a los medios, a los diarios, a los que han puesto las cosas en términos dramáticos. Clarín y la Nación, freno a Cristina, freno al gobierno. El diario Página 12, el reino del revés. Y presenta a los cinco jueces con corona como si estuvieran integrando una monarquía por encima del resto de los poderes. Obviamente que cada cual está tirando agua para su molino. Y yo digo, a esta altura ya no me voy a rasgar las vestiduras al respecto. Ayer el gobierno, inclusive, salió a través de Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, a opinar sobre el caso, a criticar a la Corte. No lo hizo Marcela Lozardo, que es alguien que es muy cercana al presidente. Juan Martín Mena es muy cercano a la vicepresidenta. Así que este no es un dato menor. Bueno, desde el gobierno se sale a criticar. Dicen que el fallo tiene que ver con la presión que los medios le metieron a la Corte, que se han dejado influenciar, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esto no es injerencia de un poder sobre otro poder. No se puede hablar de fachismo en este caso. Como el otro día, la gente que fue a tocar bocina en la puerta del juez Lorenzetti, cosa que nosotros criticamos aquí este mismo lunes. Pero bueno, cada cual está tratando de ver la película como le cae mejor. Entonces, ni tanta euforia, ni tanto desasosiego. Esto todavía se tiene que jugar cuando los jueces se sienten a ver si los procedimientos fueron los adecuados. El gobierno tiene una carta muy fuerte como argumento. Dice, si esto se mantiene así, le están dando al Poder Ejecutivo la potestad de cambiar a los jueces de un lado para el otro. Y eso no se quiere. Por supuesto que si esto se mantiene así, el Poder Ejecutivo podría retornarlos a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli a sus juzgados originales. Argumentos. Ayer, en principio, se le puso un freno a las pretensiones del Ejecutivo y del Legislativo. Vamos a ver ahora qué falla la Corte con respecto a la cuestión de fondo. De ese tema hablaremos en un ratito nada más. Bueno, lo de los dólares comprados con ATP, la verdad, me da un poquitito de pudor plantear esto, porque la verdad que es una gran excusa para evitar vender dólares. Podían haber elegido algo mejor. ¿Por qué no le toca, por ejemplo, a los empleados del Estado? De la Nación, de las provincias, de los municipios, que cobran con plata nuestra, del tesoro de nuestros impuestos. Lo mismo que el que cobra ATP a través de un plan. Bueno, porque claro, no se van a meter con los empleados del Estado presente. No es lo mismo. La plata no sale de la misma bolsa. Si hay que achicar y no vender dólares, transparenten, cierren, cepo total, 100%, no esta ficción, que ha achicado al 25%, aproximadamente, los que compraban dólares. Desde 4 millones o algo así, a un millón se calcula para este mes. Bueno, tapa del cronista, los empleados de empresas que se beneficiaron con ATP no podrán comprar dólar ahorro. El diario El Economista va por otro lado. Argentina profundiza su acercamiento a China. Y esto es bien importante. Bien importante. Cuenta, da detalles, que hay un plan de China que se llama One Belt, One Road, la franja y la ruta, si lo traducen de modo literal, por el cual China, considera esto el proyecto del siglo, financiaría obras en un montón de países. La Argentina se quiere atar ahí, pero además para que le compre China, mercadería, materias primas, sobre todo cerdos, y además para ver si podemos canjear un poco el swap chino que está en yuanes por dólares. Se está trabajando sobre todo esto, me imagino yo, gran ruido va a haber con los Estados Unidos. Tiene otros problemas Estados Unidos, pero enseguida los vamos a contar. Hablando de cuestiones de desmarcarse, ayer la Argentina nuevamente volvió a dar la nota en la OEA, porque el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, criticó y rechazó el informe de la ONU, el informe de Bachelet, que decía que en Venezuela había habido más de 2.000 muertos en barrios pobres de parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué dijo Raimundi? Aquí no se hace una lectura ideológica de los derechos humanos. Juá, juá, juá. Justamente. Bueno, no se hace una lectura ideológica si las cosas van para el otro lado, el que quiere Raimundi. ¿O acaso su lectura no es una lectura ideológica? Bueno, me parece que esto es otro desmarcarse del mundo. El debate entre Donald Trump y Joe Biden, anoche, en los Estados Unidos, bueno, ustedes lean los diarios de Estados Unidos, son muy críticos al modo, a la forma, al temperamento de los dos candidatos. Hubo insultos, hubo desprecios, hubo chicanas. Biden dijo que Trump era el peor presidente, lo llamó payaso, después se disculpó. Al revés, el presidente Trump le dijo socialista a Biden, bueno, realmente, demasiadas chicanas en este debate que creo yo no quedó a la altura y en todo caso marca un poco la complejidad de lo que es hoy la política de los Estados Unidos. Quien siguió el debate muy de cerca, porque además lo he visto tuitear, así que nos va a poder dar detalles más precisos, es Sergio Berenstein, analista y amigo de la casa. Y lo tengo en línea y lo saludo. Sergio, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Hugo, qué gusto. Un abrazo muy grande. Gracias por llamar. Bueno, quería que me des tu impresión sobre el primer debate presidencial entre los candidatos en los Estados Unidos. En todo caso, saliéndonos un poco del clima bélico que hubo y un poco yendo más hacia el fondo. ¿Nos podés contar cómo lo viste? Bueno, vos sabés, raramente consenso. Un debate muy... No ha servido como para que los norteamericanos tengan un nivel un poquitito más clara de hacia dónde pretenden llevar ambas opciones del país de acá en adelante, a partir de las elecciones del 3 de noviembre. Obviamente fue muy agresivo. Yo te diría, primer comentario a la distancia, ¿no? Viendo cómo funciona la política norteamericana, me parece que, en todo caso, lo extraño hubiera sido un debate civilizado, un debate focalizado en las cuestiones importantes. En todo caso, lo que vimos ayer y lo que seguramente volveremos a ver en los otros dos debates que quedan y seguramente también en el que tendrán los vicepresidentes, que acá también debaten, es más de lo mismo porque la democracia norteamericana está en crisis. No es una cuestión de personas o de ocasiones. Acá hay una crisis del sistema democrático, hay una crisis de los partidos, hay una crisis de liderazgo, que se vio ayer entre un presidente muy controversial, muy agresivo, lleno de denuncias con problemas de todo tipo y un candidato demócrata que, bueno, hace un nombre de una larga, giratada carrera política que llega, me parece, a una edad un poquito avanzada. Ayer no estuvo tan mal como muchos tenían, pero obviamente no tiene energía y yo diría, me parece, ¿no?, la fortaleza en el liderazgo. Incluso ayer en algún momento se perdía y estaba dubitativo en el uso del lenguaje, repetía modismos o, digamos, frases hechas como para empezar a hablar. Con lo cual, yo creo que eso expresa dos escenarios que la democracia norteamericana está en crisis. Es cierto, la democracia está en crisis no solamente en los Estados Unidos, pero claro, tal vez por algún prejuicio uno pensaba que con instituciones tan sólidas, con, digamos, una trayectoria de más de 200 años, esta era una democracia que iba a sobrevivir un poquitito más o un poquito mejor. Bueno, no es el caso. Sergio, de acuerdo a tu experiencia, ¿esto cala en la opinión pública? ¿A la gente la interesa finalmente cuando hace un balance de los tres debates tuerce su voto o es simplemente una cuestión decorativa? Depende del caso, hubo debates, hubo en la historia del famoso, se encuentran justo 60 años ahora, de este debate liminar, ¿no? Entre Kennedy y Nixon. Indudablemente, digamos, ese debate tuvo importancia y hubo otros donde se veían candidatos que llamaban la atención, que proyectaron sus carreras políticas a partir de esos debates, incluso no solamente presidenciales, sino en las internas, en las primarias de ambos partidos. La propia Kamala Harris, candidata a vice presidenta de Joe Biden, de hecho, bueno, sorprendió positivamente con su habilidad discursiva y su sutileza y gracias a eso y gracias a eso en parte es ahora candidata a vice presidenta, ¿no? Entonces, no son triviales, yo te diría, tampoco son decisivos en un contexto tan polarizado donde, recordemos, en Estados Unidos se vota con un colegio electoral como teníamos nosotros antes de la reforma del año 1994 y esto lo que quiere decir es que el margen del voto popular a nivel nacional, también hay consenso ahí, que lidera muy cómodamente Joe Biden por siete puntos aproximadamente, o sea, es una ventaja no menor. La verdad que hay que mirar a lo que pasa en algunos estados en particular, por ejemplo, Florida, Carolina del Norte, Arizona, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, donde la elección no está en absoluto decidida y, bueno, esos estados cambiantes van a ser definitivos indudablemente y ahí la verdad que la diferencia es marginal, es menos de dos, tres puntos, estadísticamente es imposible entender quién efectivamente lidera. Sergio, ahora te hago una pregunta en relación a la Argentina porque hay como una especie de fetiche que dice, bueno, que si gana un demócrata por ahí al gobierno de Alberto Fernández le iría mejor que con Trump que es así tan cerrado, tan rudo. ¿Es un fetiche? ¿Puede tener algún viso de realidad? ¿Depende de nosotros y no de ellos? Me parece como en todo en política exterior las simplificaciones no ayudan, ¿no? Vivimos en un mundo obviamente lleno de matices y sobre todo en política exterior me parece que esto es aún más importante uno más uno en general no es dos y esto se expresa en varias dimensiones, ¿no? Por ejemplo, digamos, cuando uno mira la historia no es cierto que a la Argentina la haya ido mejor ya sea con presidente demócatas o con presidente republicano. a la Argentina le fue mal independientemente y no estuvieron los Estados Unidos. Ahí tenés razón vos que, como dice nuestro común amigo Willy Cohn, somos nosotros, ¿no? Nadie le puede echar la culpa a Estados Unidos de los problemas argentinos cuando el resto del mundo le fue mucho mejor que a nosotros y Estados Unidos hizo lo mismo en todos lados, ¿no? Así que todas esas cuestiones un poco infantiles de centro estudiante de secundaria que la embajada decide ese tipo de pavadas son obviamente ridículas. Cuando uno mira la ayuda que recibió la Argentina en casos puntuales, bueno, el último golpe militar en la Argentina recordemos, ¿no? El golpe de Seneldin en diciembre de 1980 ese fue un golpe muy importante fue el último y ese golpe fue el último gracias a que vino días después el presidente norteamericano George Bush, el presidente número 41 y vino a apoyar la democracia no al presidente Menem y cuando le dijeron miren, presidente, acá va a haber un golpe de Estado él dijo ningún, ningún general golpista va a tener al presidente de los Estados Unidos vino a la Argentina y no hubo más golpes militares no solamente por eso yo creo que se consolidó la democracia pero la consolidación de la democracia precisamente el rol de los Estados Unidos me parece fue crucial con este y con otros gestos ¿no? Con lo cual yo diría no, no es tan sencillo no es una cuestión lineal aquí los analistas suponen que un triunfo de Biden implica probablemente una recuperación económica de los Estados Unidos más lenta va a haber más regulaciones va a haber seguramente sobre todo en términos en el sistema financiero un retorno a digamos tácticas de mayor control de mayor intervencionismo no a la Argentina pero parecido a lo que ocurrió luego de la gran crisis allá por el dos mil ocho dos mil nueve ¿no? entonces muchos piensan que esto va a entorpecer una eventual recuperación de la economía y por otro lado la verdad en términos objetivos la relación con China es probable que se complique mucho si ganan a Donald Trump eso a la Argentina tampoco le conviene no y menos después de la llamada de ayer del presidente Fernández con Cipín donde efectivamente no solamente un acuerdo en términos comerciales sino que políticos ¿no? Claro Sergio te dejo te mando un abrazo te agradezco muchísimo y en cualquier momento la seguimos hay muchos temas locales para hablar un gran abrazo un fuerte abrazo como siempre muchísimas gracias por llamar al contrario al contrario hablábamos con Sergio Berenstein la idea charlar con él de este debate que ayer se dio en el primer round entre Donald Trump y Joe Biden en los Estados Unidos vamos ahora a hablar del tema local a hablar de la corte hablar del momento actual del gobierno y lo vamos a hacer con Enrique Zuleta Puseiro a quien también ya tengo en la línea Enrique Hugo Grimaldi muy buen día ¿cómo te va? encantado Hugo buenos días ¿qué tal? ¿cómo están todos? muy muy bien bueno contame un poco cómo evaluás lo que hizo la corte ayer ¿es una simple cuestión de forma? ¿es marcarle la cancha a alguien? ¿cómo lo ves vos? bueno se ve que hay dos perspectivas una perspectiva era la que tenía en el ámbito vamos a decir especializado en los ambientes en nuestras facultades en las facultades de derechos en las academias en los especialistas había una fuerte idea de que la corte aceptaría el persaltum ahora eso era absolutamente ignorado y no esperado ciertamente por el gobierno y los sectores políticos eso se vio muy claro en la reacción inicial del gobierno que ha sido de silencio y de relativa salvo el caso del secretario de justicia que ha salido a reiterar el argumento en los canales más amigos el resto el gobierno prefirió el silencio frente al fallo y si uno mira por ejemplo la comunicación del gobierno durante todo el día anterior etc quedó muy sorprendido el gobierno no diría que quedó estupefacto porque era una posibilidad además lee en los textos tanto el fallo en su aspecto de voto mayoritario como en la no una disidencia sino el complemento del voto de Rosencrantz lee argumentos que pueden ser favorables son una solución en el fondo favorable a la tesis del gobierno en este caso porque reitera varias veces la corte en este caso está tratando este caso aunque el fallo de Rosencrantz dice algo más dice además de esto hay una gravedad inusitada de tipo de inclusión inusitada que tiene que ver que si se resolviera de algún modo contra el traslado de los jueces recurrentes esto podría afectar de un modo de gran inestabilidad a una enorme cantidad de jueces que durante los últimos años en gobiernos diversos y en distintas situaciones ha tenido traslados que no cuentan con el acuerdo del senado entonces el argumento de Rosencrantz le da una proyección al fallo más allá del caso pero la mayoría creo que son los que habían conformado el voto mayoritario Rosencrantz al final contó con la adhesión a la tesis que tenía porque tanto Maqueda como Hayton y perdón Maqueda Rosati y Ranzetti habían armado ya una posición que está expresada en la primera parte del fallo entonces lo que yo creo es que el gobierno confía hoy de que esta aceptación del presalto no conlleva un voto en contra en la cuestión del traslado ¿qué se mira desde el otro lado? del otro lado se mira en general todos los sectores judiciales sobre todo una derrota del gobierno sobre todo de la estrategia de apretar extorsionar empujar hacer declaraciones y hasta escrachar en algún momento a la corte pero eso es tanto el gobierno y la oposición que parecerían pensar que la corte va a funcionar por reacción que la corte es influenciable y la corte ha demostrado como lo demostró en el 2013 que efectivamente adopta siempre una posición basculando pendularmente en el poder político es atenta a eso alguna vez quiso terciar en el poder en el 2004 y siguiente con la llegada de Lorenzetti después ha sido un poco más flexible pero en el fondo acorralada la corte responde como corte asentó la autoridad y me parece que tiene la posibilidad la corte y creo que lo va a asumir porque está por primera vez unida en el voto de mejorar muchas cosas que están en el aire y están como deshilachadas y están en un estado de inseguridad muy grande precisamente porque la corte no tiene una conducta coherente y fuerte ayer lo demostró que sometida a una prueba de resistencia de materiales respondía bien y la situó a la clase política en general gobierno y oposición ante la idea de que la justicia no es una masilla que se pueda moldear vamos a decir sin pensar en las consecuencias y que están para el cachetazo de ninguna manera pueden parar y pueden parar al gobierno de Cristina como lo hicieron en el 2013 o al gobierno de Macri en muchas de las cosas que el gobierno de Macri pretendió a pesar de que tuvo mucho de arbitrariedad el anumbramiento mismo de los dos miembros hasta todo lo que es la legislación las reformas penales y los traslados de los jueces pero también puede llegar a que el general lúmero de cabeza a este gobierno este gobierno tendrá la posibilidad de los dos tercios en el Senado que no está garantizada pero está podrá organizar las cosas en diputados más o menos para poder funcionar pero en la corte va a tener un freno sobre todo si se mete con los problemas del sistema de justicia las reformas de justicia o se hacen desde adentro y desde abajo hacia arriba o no se hacen la justicia no acepta en ningún lugar del mundo reformas desde arriba y desde afuera digamos que en todo caso eso está basado en la independencia de poderes y es así hoy página 12 dice los pone a los jueces con coronita dice que es un actitudes monárquicas me parece que igualar lo que la propia corte había retrocedido la corte aquí en los países de tradición norteamericana como el nuestro presidencialista o en los países parlamentarios como los países europeos la justicia puede ser más o menos independiente lo que está claro es que es un poder contramayoritario sus argumentos no los encuentran en el voto democrático sino los encuentran en la razonabilidad y la coherencia y la consistencia de sus decisiones y eso le da una fuerza en las sociedades contemporáneas sobre todo cuando se entablan esas confrontaciones esas polarizaciones que viven las sociedades actuales todos los líderes políticos hoy han elegido a la corte como a las cortes porque en 140 países como adversario hay quien descuenta que es un adversario fácil porque hay un desprestigio muy grande de la justicia los jueces en todos los lugares están sometidos a escrutinio público pero desde Donald Trump hasta Sánchez en España o los italianos de los supremacistas italianos y casi toda Europa hay una situación de tensión entre los ejecutivos y la corte y la corte poder judicial ya es una institución que siempre ha tenido una fuerza profunda en ese papel contra mayoritario los jueces resistieron la revolución francesa los jueces resistieron a Napoleón los jueces resistieron todas y cada una de las reformas por ejemplo en los años hace un siglo se cumple ahora la constitución austríaca que fue la constitución que hizo Kelsen bueno Kelsen establecía una formación del tribunal constitucional para protegerlo de la política que pretendía a través de los jueces que lo designaba la política hacer justicia politizada entonces toda la tradición europea de los tribunales constitucionales separados de los supremos de los tribunales supremos o de las cortes como tribunales específicos lo que buscaba era emancipar la capacidad de la última palabra que es la que tienen los jueces constitucionales de los jueces ordinarios que casi siempre responden a los vaivenes de la política y se van adaptando a las mayorías y a las minorías entonces esta es una guerra tan profunda como las guerras de la democracia las guerras de la democracia como otras guerras los jueces están acorralados es difícil demostrar el rol que tienen es difícil justificar sus privilegios sus malas costumbres no pagar impuestos la feria entonces a larga lista que las sociedades no solo las que tienen sino todas le tiren a los jueces les cuesta mucho pero acorralados y llevados al límite no se van a render así como así porque las sociedades esperan que frente a la pelea de gigantes agarrotazos de los presidentes con los congresos bueno que alguien aparezca que haya un árbitro por más de rengado que sea el árbitro es un árbitro que haya reglas de juego que haya lineman que alguien pueda tocar el pito en algún momento ya sabemos que no es un bechado de virtudes pero que haya alguien que vacío es muy profundo fíjense ustedes cuando llegan estas polarizaciones al límite Nación contra Ciudad de Buenos Aires por ejemplo la justicia es una buena noticia eso aunque la justicia sea lo que es la justicia y usted funcionando como funciona es una buena noticia el sistema funciona cuando los jueces están allí Enrique bueno muchas gracias sobre todo por las reflexiones los ejemplos internacionales verdaderamente yo creo que ayer no por las características del fallo sino por el hecho que lo adoptaron todos nos quedamos un poquitito más tranquilos como que los jueces están yo creo que sí porque no hay un vacío y se ve una cosa importante para terminar nada de lo que pasa en la Argentina es típico exclusivamente en la Argentina todo lo que estamos viviendo en este conflicto de poderes es común a este momento tan difícil de la democracia con matices con diferencias en todos los países este conflicto es muy similar Enrique ahora sí muchas gracias en cualquier momento retomamos el contacto un gran abrazo buenos días buenos días Enrique Zuleta bueno es abogado además analista muy fino de la de la política este nos ha servido como para enmarcar perfectamente lo que ha sucedido ayer este los jueces sacaron la cabeza del agua después fallarán pero hasta ahora demostraron que ellos son este un poder más ni más ni menos que los otros así que este esperemos con un poquito de esperanza que se terminen de poner las pilas en todos los temas muy graves que les quedan por delante 9.35 minutos de la mañana fíjense que programón tenemos hablamos de Estados Unidos hablamos del tema principal del día y nos quedan más cosas todavía en lo que falta así que primero vamos a la pausa comercial como siempre después les repaso el pronóstico algunos temas más que tengo dando vuelta y seguimos hasta hasta el final en esta edición 165 de periodismo a diario ya volvemos ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4 325 1220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podes pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos con productos a la medida de tu organización contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección Galeno cuidamos la salud y la vida de las personas SS Salud órgano de control 0800 222 salud web sssalud.com.ar hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podes encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasandre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0147 Buenos Aires Ciudad Hola Somos Galicia y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo te queremos recordar que cualquier persona como vos como yo como yo puede elegir donde cobrarlo si nos elegís te esperamos con hasta 10 mil pesos en tu tarjeta de crédito o 12 mil puntos para canjear por un viaje a Miami cuando se pueda o ahorrar en lo que quieras vení y haz el cambio en BancoGalicia.com vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie Galicia te esperamos cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio el 31 de diciembre de 2020 sujeto a cumplimiento comercial y legal quiero requiere inscripción previa más información en BancoGalicia.com gracias gracias recordemos 27 de máxima para hoy gracias 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 ...de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, se cruzó con la ministra Frederick, la ministra de Seguridad Nacional, no porque se haya habido un cruce verbal, sino porque aprovechó la situación para decir, ¿vieron? Las pistolas Taser que ustedes sacaron al gobierno nacional sirven, y claro que sirven, la ciudad de Buenos Aires la usa, no entiendo por qué la provincia de Buenos Aires no la usa, pero veremos qué va a hacer Bernie de aquí en más. Está muy reglamentado, y este era un caso ideal, la persona que venía con un cuchillo, la pistola Taser lo hubiera desarmado sin matarlo, y nos hubiéramos ahorrado dos vidas, la del inspector Roldán y la del agresor. Otro tema, la Argentina ha pasado a ser el octavo país del mundo en cuanto a infectados de coronavirus. Llegó a 736.000, en un mundo que ya lleva un millón de muertos, atención. La Argentina tiene exactamente 16.519 fallecidos, si le sumamos esos 3.000 y pico de la provincia de Buenos Aires que andan dando vuelta, vamos a ir a 20.000. Pero, ¿qué es lo que a mí me interesaba marcar? Un dato que por ahí no trasciende, las filminas ya no se publican más, pero, digo, para saberlo nada más. Se dice, Argentina está como México, 736.000 infectados, 730, 740, por ahí. Sí, está como México, pero atención, que la Argentina tiene 16.261 por cada millón de habitantes, y México la tercera parte, 5.710. Digo, ojo con las estadísticas, hay que mirarlas desde todos los costados, no se las puede torturar para que siempre te den a favor. Hay que ser un poquito más, no quiero usar la palabra objetivos, pero hay que alejarse un poquitito más del cuadro, como para verlo en su conjunto. Bueno, la verdad que la situación aquí en la Argentina viene más que complicada. Argentina tiene 45 millones de habitantes, México 130. De allí la relación que yo les marcaba recién. Tampoco les dije que anoche Boca empató, 0 a 0 con Libertad, en la cancha de Boca. Pegó un tirón al palo, tuvo 4 o 5 jugadas de gol, el arquero Marín, arquero de Libertad de Paraguay, fue la gran figura. Yo le auguro destino Buenos Aires, me parece que es un muy buen arquero. Bueno, le impidió a Boca, que tampoco tuvo 100% de claridad, pero las jugadas las construyó, le impidió a Boca ganar, pero ese punto le sirvió para entrar en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y hablando de Copa, esta noche hay dos partidos. 19-15, en Montevideo, yo me imagino que es en el Estadio Centenario, pero en Montevideo, Nacional va a recibir a Racing Club de Avellaneda. También Racing está ahí, a punto de clasificar, con un buen resultado yo creo que lo logra. Y River, pero en cancha de Independiente, bueno, tampoco interesa mucho porque no se permite público, pero en cancha de Independiente, 21-30, va a recibir al San Pablo. En un partido realmente que va a ser muy, pero muy atractivo. No sé por qué la cancha de River no se puede usar, yo me imagino que tendrá que ver con alguna circunstancia, obviamente con el CESPE o algo por el estilo. Cumplió y adentro, dice el Diario Popular, lo muestra Carlitos Tevez, el adentro significa que entró a los octavos de final, punto, y a la bolsa, dice la tapa de crónica. La tapa del Diario Ámbito Financiero cuenta que Alberto Abad ha sido llamado a indagatoria por la jueza María Servini de Cubría en el marco de la causa donde investiga al Grupo Indalo. Como ámbito financiero del Grupo Indalo, lo pone a la persecución al Grupo Indalo. Bueno, está bien, está en su derecho de presentarlo así. Bueno, he recibido ayer una encuesta nacional que hizo una empresa cordobesa, Subán Córdoba, tomando temas desde otros costados. Le pregunta a la gente sobre prejuicios, sobre seguridad, sobre populismo, sobre democracia, sobre los espacios políticos. Un modo de ver la marcha del gobierno desde otros costados. Bueno, hay que analizarlo y ponerlas en contexto. Y para eso, lo tenemos en línea a Nicolás Bertone, que es consultor y analista en Subán Córdoba y asociados. Y ya lo saludamos. Nico, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios, en Buenos Aires. ¿Qué tal? Hola, Hugo. Buenas, buenos días. Un gusto en la comunicación. Bueno, como decías... Bueno, gracias porque está muy interesante todo lo que ustedes han preparado, pero, si me permitís, te voy a preguntar sobre algunos temas puntualmente para que me precises. En uno de ellos, ustedes le preguntan a la gente qué espacio político está más cerca de los ciudadanos. Y ahí, el Frente de Todos le saca ventaja muy, muy clara, más de 10 puntos, a Juntos por el Cambio. Aunque hay una gran proporción de gente que no sabe o no contesta. ¿Me planteás esto como lo están viendo ustedes y si lo relacionan, en todo caso, con la marcha del gobierno? Bien. Acá, en este informe, vemos cuestiones más estructurales de dónde se posicionan los argentinos en sus identidades, en su forma de relacionarse con las instituciones y con la democracia. En el caso puntual de la pregunta y la variable de esto, del espacio que está más cercano a los ciudadanos, el Frente de Todos tiene esta concepción de estar más cerca de los ciudadanos o ser un espacio político que interpela más a las necesidades de los del votante. Pero, no obstante, el 30% sigue aproximadamente sin definirse sobre qué espacios políticos se siente más cercano de la gente. esa variable hace más a las representaciones que tiene cada espacio político y no tanto a un desempeño del gobierno. Porque cuando, si bien se está en relación a dos, tiene que ver más con las bases electorales de cada uno de los espacios que con un desempeño. donde vemos que las identidades del pan-peronismo están rondando el 25% y del pan-tradicalismo cambiemos está rondando el 25% en el resto de las variables. Entonces, lo que hay más aquí es de identidad política. Ahora, la alerta que esta encuesta nos da sobre esta relación de los ciudadanos con las instituciones es que los partidos políticos tendrán que ponerse a ver cómo vuelven a interpretar a los ciudadanos y que ese 30% que hoy no se identifica con no identifica ninguno de los espacios como cercano no sean quienes fluctúen hacia espacios mucho más radicalizados y poco institucionalizados que podrían venir de la mano como ha sido el caso de Bolsonaro o Trump que son outsiders de la política o sea gente que viene de afuera de la política y rompe con discursos muy radicales y hasta anti-institucionales o democráticos en algunos sentidos. Entonces, esto es esta premisa es la que corre por detrás como un gerdío de esta investigación. Bueno, segundo tema, otra cosa que me llamó la atención porque todos los políticos se llenan la boca con la cuestión del diálogo y que lo van a impulsar, lo van a propiciar, etcétera, etcétera. Cuando ustedes le preguntan a la gente por tercios está dividido en ustedes la pregunta de ustedes es ¿cuál espacio político busca generar más acuerdos entre los distintos espacios? Y en frente de todos tiene la tercera parte junto con el cambio exactamente lo mismo y el no sabe no contesta da el otro tercio prácticamente. ¿De qué se trata esta indefinición? Bueno, aquí nuevamente vemos cómo existen las bases electorales pero hay que relacionarlo con otra de las variables que creo que es echar un poco luz sobre esta situación de vivir en la grieta, ¿no? Que estamos más un poco que estamos actualmente digamos en este contexto de todo nos agrieta todo es discurso polarizado, ¿no? Ahora, esta pregunta de quién genera más acuerdos políticos es claramente que las bases electorales están identificándose como más amplios. Es el mismo sentido de cuando preguntamos si preguntamos si los argentinos son prejuiciosos el 85% dice que los argentinos somos muy o algo prejuiciosos pero cuando preguntamos ¿usted es prejuicioso? Digamos, ¿en qué medida usted es prejuicioso? Ahí tenemos que el 50% dice casi 70% no es prejuicioso digamos. Entonces vemos las cuestiones en el otro y en el otro entonces siempre nosotros nos vemos como más amplios que el otro. Entonces ahí están estos tercios. Ahora, ojo, porque también hay una idea de que es necesario radicalizar los impulsos para ganar más votantes. Esta es una idea que tienen muchos los sectores del poder, los políticos incluso algunos formadores de opinión. Pero eso tenemos otra de las variables que es muy interesante Hugo, que es si me representa más un político moderado que uno radical. Y el 66% considera que prefiere un representante moderado. Entonces hay acá espacios para construcciones no radicalizadas y para generar algunos acuerdos que nos saquen de esta polaridad. Bueno, ahora te llevo al tema de las libertades. Allí hay dos preguntas que a mí me llaman la atención en el modo de responder. La primera, prefiero algo más de orden aunque significa esto mayor restricciones a mis libertades personales. Están de acuerdo con esa premisa mayoritariamente 52,6% contra 40,1% en desacuerdo. Y a la segunda frase prefiero sacrificar algo de libertad si esto va a hacer mejorar la economía allí hay prácticamente un empate 45 a 45. Bueno, ¿me podés comentar algo de ambos casos? Porque en ambas preguntas está el hecho libertad o Sí, aquí bueno, esto también mide cuestiones que tienen que ver con cuán conservadores y progresistas podemos ser respecto al diseño de la sociedad, ¿no? Y claramente la sociedad argentina cuando la ponemos en este ejercicio discursivo de sobreponer orden y libertad y libertad y economía se divide prácticamente en mitades, ¿no? Entonces acá sí funciona claramente la polaridad. Ahora, cuando uno deja de contraponer dos conceptos como en las variables de si prefiera un país ordenado, el 88% prácticamente considera que prefiera un país ordenado. cuando no está la otra variable en el juego hay consensos mayoritarios en el mismo sentido y que es la variable de si prefiera un país igualitario y ahí también tenemos consensos superiores al 80% digamos que tiene que ver más con lo igualitario podría haber más con lo de con la variable de economía que me indagabas. Entonces acá cuando está de por medio cuestiones que tienen que ver que van a ir a articular conceptos nos vamos en polaridades y claramente tiene que ver y que son algunos repito lo que decía hay algunos puntos para tomar en cuenta y ver de cómo se va desarrollando una posición mucho más conservadora y a instancias de construir un populismo de derecha como lo tienen los países europeos Estados Unidos y Brasil en ese sentido en cuanto a las libertades y el problema de la restricción también hay una pregunta sobre la migración ¿no? Entonces el 55% casi de los argentinos prefiere que no haya migración ¿no? Entonces estas ideas nativistas conservadoras proteccionistas de lo nacional también son para observar en cómo esto se traduce o no en un espacio electoral o en una propuesta electoral ¿no? Yo iba a preguntarte algo también de esto de las fronteras y vos me decías me decís con lógica que tiene que ver la cuestión proteccionista yo te preguntaría te llevaría para otro lado ¿no tiene que ver también con la cuestión de seguridad? Porque ante una manifestación la Argentina debería tener la frontera completamente abiertas 76,3% está en desacuerdo ¿la seguridad no juega? Bueno ahí la variable claramente puede estar teniendo algún tipo de trampa digamos que se llama en el sentido de que esté dando otro lugar otra interpretación sin duda que podría que podría estar pensado desde el narcotráfico pero en el concepto donde estaba estructurada estaba relacionado muy claramente con la migración digo por eso es más fiable la otra variable que habla puramente de la migración ¿no? por eso no vamos a decir bueno el 76% quiere las fronteras cerradas sino el 55% no quiere inmigrantes sería más adecuado ahora te tengo que cortar porque me quedan dos minutitos de programa y me quedaba una sola pregunta de todo el universo de consultas que han hecho ustedes que tiene que ver con el caso Venezuela Nicolás ustedes plantean Argentina va a convertirse en Venezuela y a partir de allí 51% dice que esa posibilidad está cercana o muy cercana y 41% dice que está lejana o muy lejana ahí está bastante polarizada la cosa ¿no? sin duda es polarización es un discurso que se está trabajando se está trabajando mucho desde el espacio opositor del gobierno actual y pareciera tener formas de permearse a a a instalarse en términos mayoritarios pero no obstante hay y hay que y hay que verlo en esto de la posibilidad de construir consensos que los argentinos en un 83% somos orgullosos de lo que somos aún en las circunstancias que estamos ¿no? entonces sabemos y somos conscientes de que esto de que tenemos estructuralmente algunas cuestiones distintas a Venezuela y que el 75% de los argentinos consideramos que la democracia es preferible a cualquier otro sistema autoritario por lo cual no daríamos no por más que lo que lo observemos en lo discursivo no daríamos me parece que son uno de los datos que nos da esta encuesta dispuesto a ceder democracia en pos de otro sistema bueno te agradezco Nicolás el poder de síntesis porque la hora nos está corriendo en cualquier momento la seguimos el estudio es muy amplio ustedes ya habían hecho uno anterior decime brevemente ¿qué diferencia hay entre este y el otro? en los estudios hacemos uno mensual y el 10 de septiembre lo habíamos separado en dos cuestiones uno lo más coyuntural de identidades e identidades de cambiemos y el frente de todos y eso tuvimos más a las estructuras donde se piensan las formas de construir gobierno o construir poder entonces ahí se ha sido la diferencia y que pueden verlas en nuestro canal de youtube o página que están los dos con videos de especialistas analizándolos en subancordoba.com suban con z velarga subancordoba.com te agradezco mucho Nicolás será hasta la próxima siempre a disposición adiós Nico Bertone consultor y analista en Subancordoba y asociados hablando de este trabajo que es realmente muy amplio y muy interesante porque sale de lo normal sube la imagen baja la imagen no acá han ido a los problemas de los argentinos como los están visualizando bueno a punto de llegar a las 10 de la mañana gran programa el nuestro hoy con Sergio Bernstein con Enrique Zuleta con Nico Bertone ahora agradecimiento por supuesto a Julieta Sibona que se ocupó de programar todo esto y al grande de Javier Martínez nuestro operador estrella que está en todas toca todos los botones la radio sigue funcionando sigue Comedio sigue ya mismo Sara Di Tomaso luego viene Carlitos Clerici y así durante todo el día muy buena información chau que la pasen bien hasta mañana a las 9 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios